En la edición 26 harán presencia 80 colonias con sus tradiciones gastronómicas, artesanías y muestras artísticas populares. La invitación es a rematar la feria en familia. Este imaginario nació hace 26 años de un presupuesto que es fundamental. Las grandes ciudades, ciudades ya de más de 300 mil habitantes, son ciudades de colonias. Entonces las colonias son las organizadas en Bucaramanga y su área metropolitana, con una junta directiva, con un presidente, con una base de datos de todos los paisanos que viven acá y que tienen tres propósitos culturales, tres premisas. Una, defender el plato típico de su municipio o los platos típicos de su provincia, su región o país. Dos, defender las artesanías también ancestrales y tres, el folclor, la música folclórica de su región. Para este año el país invitado es España, el cual estará presente con todo el imaginario de la cultura ibérica. Este año España es el país invitado, con paella y con una cantidad de platos gastronómicos y con música española, tenemos flamengo y toda la música española. Así que el Festival de Colonias está listo, está preparado para el cierre de la Feria de Bucaramanga. Un espacio familiar donde los invitados podrán disfrutar de las más variadas comidas que preparan los paisanos de Santander y el país, además de la música folclórica. Se esperan que más de 30 mil visitantes asistan al evento.